se van a cumplir los cuarenta y un años del golpe de estado a Salvador Allende en Chile, un once de septiembre de doble conmemoración, y el tiempo avanza y no se detiene. Es el momento de escuchar precisamente con los temas de aquí y de allá, los temas del mundo y del país, a nuestro compañero Rosendo Tabárez Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana, el saludo para todos la gerencia de esta Z-101. Saludos para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país. Llegó el momento de defendernos de los trompistas que abundan en esta cabina, a los cuales quiero muchísimo a todos. Esto está lleno de trompistas aquí. Y de trompetitas. Casi por necesidad, trompista por necesidad. Sí, comenzando por un distinguido amigo mío. Yo no es de corazón, no, yo es por necesidad. En defensa propia. En defensa propia. Trompista en defensa propia. Haz tu comentario, que yo sé que tú estás loco por encontrar un pichimbó, ¿verdad? No, yo voy a calentar el brazo, un zambai para yo voy a poder pelear. Yo voy a comenzar. Arranca con tu comentario. Sí, vamos a hablar del debate de esta noche, crucial. Por qué? Vamos a hablar, vamos a comenzar hablando un poco de Springfield, Ohio. Esa es una pequeña ciudad de Ohio, en la cual con el tema este de la llegada de refugiados, sobre todo haitianos y venezolanos, a Estados Unidos. Bueno, pues allí se ha asentado una comunidad haitiana de refugiados. 15 mil, 12 mil, 15 mil dicen que han llegado. Y ha comenzado esto a generar ronchas entre la comunidad. El candidato vicepresidencial de Donald Trump, J.D. Banks, que es de Ohio, hizo una denuncia ayer en las redes sociales, indicando que los haitianos que residen en Springfield, se están comiendo los gatos de sus vecinos, y que también se están comiendo patos y gansos de esos que abundan en los parques, alrededor de los lagos, en los parques, en Estados Unidos. Ha despertado toda una controversia con eso, pero la policía local dice que no tiene absolutamente ningún tipo de reportes que conduzcan a comprobar la velocidad de eso, pero el candidato insistió ayer en que eso estaría ocurriendo, y aprovechó inmediatamente para atacar a la candidatura demócrata de Kamala Harris, vinculando la llegada de migrantes haitianos y de otros países con el gobierno de Joe Biden, que ellos dicen que Kamala Harris tiene los mismos niveles de responsabilidad por ser la actual vicepresidenta de los Estados Unidos. La verdad que es un tema que está incluso en muchos medios de la prensa norteamericana, esa vinculación que se les hace a esa comunidad haitiana en Ohio, con la desaparición de mascotas, dicen, dicen por allá. Lo que definitivamente tiene que ver es con el rechazo a la presencia de comunidades migrantes, de estas que están llegando últimamente a Estados Unidos, y que se han estado asentando en diferentes ciudades de ese país, sobre todo por iniciativa del propio gobierno norteamericano. Miren, lo de Venezuela, leí la carta de Edmundo González Urrutia, creo que está en proceso, y lo dije ayer, yo lo decía ayer, que el 10 de enero que le tocaría a Edmundo González Urrutia juramentarse como presidente electo de Venezuela, estaríamos viendo la proclamación de un gobierno en el exilio, mientras tanto, con Edmundo González Urrutia como presidente, yo creo que eso es lo que se está fraguando. María Corina Machado decía ayer que el exilio de Edmundo González Urrutia no cambia nada en Venezuela, que ella seguirá en las calles, y que va a, y que el pueblo venezolano va a seguir reclamando la victoria frente a Nicolás Maduro en las pasadas elecciones. Yo no sé si no, si eso no cambia nada en Venezuela, yo creo que sí que lo cambia. Para mí, un Edmundo González Urrutia perseguido y probablemente hasta encarcelado en Venezuela. ¿Tú crees que el régimen de Maduro iba a aguantar la presión nacional de Venezuela y la presión internacional con Edmundo González Urrutia encarcelado? La nacional le da tres pitos. Yo creo que sí. Para mí, para... Ya es un narco estado a la clara, ya le importa. Pero para mí... Un hombre de 75 años que estaba amenazado y que no olviden que él no salió de una discoteca al exilio, salió de una embajada al exilio. Estaba ya refugiado una embajada. Su carta es... Es doloroso, es difícil, pero él asumió un reto y asumió un compromiso y él sabía la situación en Venezuela y los riesgos que implicaba enfrentar a la dictadura. Entonces él lo hizo. Mira, se estima hasta que él salió al exilio sin el conocimiento de María Corina Machado, que ella no estaba enterada del paso que él iba a dar. Pero mientras tanto, ya él está en Madrid. Yo personalmente creo que la presencia de él en Venezuela, en las circunstancias que fuere, presionaba más al régimen de Maduro que lo que él pueda decir desde el exilio. Porque hay que ver lo que ha pasado con los diferentes dirigentes venezolanos que han salido al exilio y cuál es el impacto que tienen hoy con la situación en Venezuela. El mismo caso de Guaidó, la situación... El caso él se parece más al de Julio Borges, Leopoldo López o Ledesma, más bien. Exacto, pero lo que quiero decir... No tenía la popularidad. Lo que quiero decir, José Luis, es que todos esos dirigentes que tuvieron una presencia de primer orden en Venezuela y fueron contestatarios al régimen, hoy en día desde el exilio se ha demostrado que no es mucho lo que han podido hacer. Entonces yo creo que se va a hacer el mismo derrotero de Edmundo González Urrutia. Porque en Venezuela lo que impera definitivamente es una dictadura. Una dictadura a la cual ayer el presidente Luis Abinader otra vez tuvo algunas palabras para Diosdado Cabello. Diosdado Cabello le está reclamando al país 350 millones de dólares. Luis Abinader dijo ayer que en su gobierno no se le ha cogido ni medio galón, no se le ha comprado ni medio galón de petróleo a Venezuela, pero en los archivos del Ministerio de Hacienda reposa, sí, el registro de una deuda de aproximadamente 214 millones de dólares. Por pagar. El remanente que quedó, porque la República Dominicana básicamente compró la deuda, la saldó, pero quedó un remanente ahí. ¿Y si no se pagó? Claro, ahí voy. Es que eso no se pagó porque hay que recordar que la República Dominicana entró dentro de los países que sancionó a Venezuela en el año 2016 y que no reconoció nunca el gobierno de Maduro. Por eso nunca enviamos embajadores a Venezuela. Por eso hoy nosotros no tenemos embajadores en Venezuela. Pero fue con el gobierno de Maduro que se saldó la deuda. A lo que me refiero es que eso que quedó fue luego de las elecciones del 2016, cuando Estados Unidos y todas las naciones que mantienen esos valores democráticos, como la República Dominicana, sancionaron a Venezuela, a Venezuela, perdón, y retiraron incluso sus embajadores de Venezuela. Eso son doscientos millones de dólares, doce mil millones de pesos. Yo creo que hay que quitarle esa chupetica, ayudado cabello, y mandarles ocho. No, es que tú no puedes alimentar un régimen dictatorial. Vamos a esperar que en Venezuela haya democracia. Y saldar ese tema. Vamos a esperar que en Venezuela haya democracia para entregar ese dinero al pueblo, no a un dictador. Pero miren, el tema principal de hoy en la agenda internacional, y es un tema mundial, no solamente de Estados Unidos, es el debate que habrá esta noche, allá en el National Constitution Center, el Centro Nacional de la Constitución de Estados Unidos, en Filadelfia, Pensilvania. Donald Trump dijo que, dijo, dijo recientemente, cuando se les reclamaba, y se los reclamaban precisamente, gente del Partido Republicano, dirigentes importantes del Partido Republicano, como la misma Nikki Haley, por ejemplo, y el senador Grimes de Carolina del Sur, les reclamaban que terminara con los ataques personales y se enfocara en los temas políticos para enfrentar a Kamala Harris. Donald Trump dijo que él tenía derecho a esos ataques personales contra Kamala, remató diciendo que no va a moderar el tono de su campaña, y dijo también que no sentía ningún respeto por su oponente demócrata. No tengo mucho respeto por su inteligencia, y creo que será una presidenta terrible. A eso, Kamala le respondió desde un mitin en Georgia, que lo que él tenía que decirle a ella, ella esperaba que él se lo dijera en su cara. Bueno, pues, esta noche llegó esa oportunidad. De él decirle en su cara lo que él cree de ella, que él cree que es una mujer incompetente, que no tiene capacidad, atacarla personalmente por su raza, sobre todo, los ataques misóginos a los que está acostumbrado. Pero ella entonces tiene también la oportunidad de enfrentarlo y demostrarle a Donald Trump que ella puede perfectamente contradecir con la suficiente capacidad y claridad posible esos ataques. Pero sobre todo, yo creo que la misión de ella esta noche, aparte de esa, de independientemente de esa parte a lo que nos referimos, es demostrarle a los norteamericanos que tiene una agenda para conducir a Estados Unidos en los actuales momentos por las principales tareas que hay por resolver en ese país. En Estados Unidos, históricamente se ha entendido que los debates son parte de la cultura política de ese país, pero que realmente no mueven mucho la aguja en cuanto a la preferencia de uno u otro candidato. O sea que se realizan los debates, la audiencia norteamericana escucha lo que dice otro, uno y otro candidato, pero que las preferencias realmente no se mueven mucho en función de lo que pasa en los debates. Eso definitivamente comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar en junio, por ejemplo, con el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Ahí la aguja se movió a 360 grados, a tal punto que sacó a Joe Biden de la contienda presidencial y de sus aspiraciones por la reelección. Y en este debate de hoy, yo creo que la aguja también podría moverse de manera importante en una dirección u otra, dependiendo del desempeño, sobre todo de Kamala Harris, que es la que tiene el mayor reto, porque Trump tiene ya una experiencia de debates, ha participado por lo menos en siete, a través de tres procesos electorales, debates presidenciales. Su modo de debatir es ya harto conocido, es un hombre que ataca, contraataca, no recula y sobre todo trata de ridiculizar a sus oponentes. El caso de Kamala, ella es la primera vez que se enfrenta en un debate presidencial, en el proceso electoral pasado ella participó en un debate, pero en el debate de los vicepresidentes contra Mike Pence, y allí ella demostró que tenía cierta capacidad para debatir. Pero en lo que se trata un debate presidencial, y sobre todo frente a un contrincante como Donald Trump, que no recula en el tema sobre todo de los ataques personales, tratando de demostrar o de poner en evidencia incapacidades de sus oponentes, bueno pues la atención del público norteamericano, y yo diría que también del público mundial, está centrado esta noche sobre el desempeño que ella pueda tener frente a Donald Trump. Si no sale bien de ese debate, probablemente el escenario electoral que le es muy favorable en este momento a ella, porque hay que decirlo, ella llega en términos de favorabilidad política en una situación ahora mismo más cómoda que la de Donald Trump, porque está encabezando, sigue encabezando la mayoría, la mayoría de las encuestas, aunque por una mínima ventaja, 2.8 según el último reporte de Real, el último reporte dice que ella tiene una ventaja nacional de 2.8, y en los estados cruciales encabeza las encuestas en por lo menos 5, mientras que Donald Trump las encabeza en 2. Pero ese debate de esta noche será sumamente importante, y podría determinar si ella puede resistir todavía hasta noviembre 5, en las mismas circunstancias en que ha llegado en términos de favorabilidad de los votantes en las encuestas. Yo creo que la aguja esta noche podría moverse, pero la que tiene el mayor compromiso de demostrar en ese debate que está en capacidad de dirigir a Estados Unidos y que tiene propuestas específicas para cada tema, y sobre todo de desautorizar la manera en que Donald Trump ataca a sus contrincantes, es Kamala Harris. Si no logra eso, bueno, es probable que le sea un poco difícil alcanzar la presidencia, que ella ha hecho casi posible para los demócratas, porque con Joe Biden la batalla se veía casi perdida. Ella rescató la unidad del Partido Demócrata, esa es una ventaja que tiene frente a Donald Trump, ella tiene a todo el Partido Demócrata detrás apoyándola, tanto los moderados demócratas, los centristas, como los progresistas. En el caso de Donald Trump se ha hecho evidente que hay sectores del partido que no le están apoyando y que quisieran que él perdiera las elecciones para que Maga no se apodere completamente del Partido Republicano. El gran compromiso de esta noche, el gran reto, es de Kamala Harris, demostrar que está en capacidad de gobernar a los Estados Unidos. Si no lo logra, será difícil para ella el 5 de noviembre. ¡Lleva de locundo!